Cuarto, quinto, primero Con el cuarto, quinto, primero ¿Adentro? Buenas, ¿qué tal? ¿todo bien? Soy Mati Montali Y bueno, esto es una nueva edición de Armonía para Todos y Todas Esta vez vamos a ver funciones armónicas, también llamadas funciones tonales Que básicamente lo que nos permiten entender es Cómo funcionan los acordes, cómo se relacionan los acordes entre sí Por qué un acorde va al otro acorde, por qué un acorde resuelve el otro acorde Así que bueno, nada, antes de arrancar Quería comentarles que llegamos a 5200 y pico de suscriptores Así que recopado, gracias a todos por la buena onda A los que son respetuosos y a los que no, bueno, que se jodan Y bueno, antes de arrancar, quería comentarles que Estuvimos grabando con el Andesca Electric Un ensayo en la sala nuestra Que lo microfoneamos todo y lo filmamos con una camarita Y salió bastante copado Así que les voy a dejar el link por si lo quieren ver Tocamos varios covers y varios temas nuestros Covers hicimos, por ejemplo, el séptimo día de Soda Black Dog de Ed Zeppelin Foxy Lady de Jim Hendrix Y temas nuestros hicimos Seudo Tango, Stigma, El Pulso de la Tierra, Temblando Vivo Que ya son como los hits de la banda Así que bueno, si a alguno le interesa vernos ensayando en nuestra sala Les voy a dejar el link Y los videos Está bastante crudo, pero muy rockero Así que yo creo que les puede llegar a gustar Bueno, y este video Lo estoy haciendo por segunda vez Porque en el primero se me cortó la luz Y empecé a putear a Macri Y medio que el video se fue a la mierda Se desvirtuó Porque me recalente, porque bueno, se corta la luz todos los días Y en el medio del video se me cortó la luz Así que les decidí hacerlo de nuevo para que quede un poco más presentable Porque era un video lleno de puteadas a Macri Y bueno, nada más Así que bueno, les recomiendo que si quieren entender bien este video Tomen nota en un cuaderno Para ir anotando los conceptos a medida que van apareciendo Y de esa manera va a ser más fácil de entender Que si lo tienen todo en el aire, ¿no? Así que bueno, ahí va Bueno, vamos a arrancar Como les comentaba al principio del video Las funciones armónicas o funciones tonales Para lo que sirven es para entender el funcionamiento de los acordes Para entender cómo funciona la progresión de acordes Para entender cómo un acorde resuelve en el otro, ¿no? Y básicamente esto sería como empezar a hacer un estudio de lo que es la armonía en la música, ¿no? Así que bueno, básicamente existen tres funciones armónicas o tonales Que son las de tónica, subdominante y dominante, ¿no? Voy a describir estas tres funciones primero Y después voy a mostrar en el pizarrón Voy a copiar esa descripción que hice Como para que quede más claro, ¿no? Pero primero lo voy a explicar así con la guitarra, ¿no? Como para ir dando una introducción, ahí va Bueno, la función de tónica Básicamente se da en el primer grado, ¿no? O sea, si yo estoy en do mayor El acorde de do mayor Sería mi acorde de tónica, ¿no? El grado uno Y es básicamente donde generalmente arranca y termina una canción, ¿no? La característica de la función tónica Básicamente es que no hay tensión O sea, cuando yo toco un do mayor Si estoy en do mayor No escucho ningún tipo de tensión, ¿no? Entonces, la función tónica se podría describir con las palabras Relajación, descanso, reposo, distensión Algunos le dicen hogar, ¿no? Y bueno, básicamente es a donde generalmente arranca y termina una canción, ¿no? O sea, el acorde de tónica básicamente está basado en La tónica de la escala en la que estamos, ¿no? O sea, si estoy en do mayor El acorde de tónica es do mayor Ahí va, ¿no? A mí me parece medio básico, pero Para algunas personas no es tan básico Ahí va Así que bueno, la segunda función que voy a describir Es la de dominante El acorde dominante se da en el quinto grado de la escala, ¿no? Si estamos en do Esto sería el acorde sol mayor, ¿no? Y si lo queremos profundizar más sería un sol siete, ¿no? Entonces, el acorde dominante Nos lleva a resolver de nuevo en el primer grado, en el acorde de tónica, ¿no? O sea, el acorde sol mayor o sol siete Nos llevan a resolver, ¿no? A ir de nuevo al acorde de tónica Si yo tengo una progresión típica, no sé, primero, cuarto, quinto Como yo decía al principio del video, jodiendo, ¿no? Do mayor Primero Cuarto grado Quinto grado Generalmente Nuestro video lo que nos pide es ir de nuevo a la tónica, ¿no? Si yo al acorde dominante le agrego la séptima, la séptima menor Nuestro video lo que nos pide es que ese acorde vaya de nuevo al acorde de tónica, ¿no? Al do Fíjense, voy a resaltar el dominante, el quinto siete, para que se escuche más todavía Si yo hago esto Si yo me quedo ahí, ¿no? Hay un momento que es como que decís, dale loco, resolverlo Entonces, básicamente lo que podríamos describir al acorde dominante es como un acorde tenso que genera tensión, que genera inestabilidad, que genera como una urgencia, ¿no? Una urgencia, ¿por qué? Por resolver de nuevo en el primer grado, ¿no? Básicamente el acorde dominante Es siempre el que te lleva de nuevo al primer grado Entonces, digamos, lo que tienen que saber ahora es eso, que el dominante generalmente te lleva al primer grado, ¿no? Es como una tendencia Vengo ahí Después les voy a explicar por qué sucede esto Pero básicamente lo que tienen que saber es eso, que el dominante genera una cierta tensión Que nos lleva a crear esto de nuevo al acorde de tónica, al primer grado, ¿no? Ahí va Bien Por ejemplo, si yo tengo una profesión boluda, ¿no? Do mayor La menor Re menor Sol mayor Y al sol le pongo la séptima menor O sea, lo transformo en un sol siete Y me quedo ahí, ¿no? Lo que uno escucha es como una cierta tensión Como una ganas de Ir al do mayor Yo me quedo ahí como que empecé a decir, ay, loco, por favor, solvelo Cuando voy al do mayor, uno lo que escucha es esa resolución, ¿no? Entonces ahora voy a explicar por qué pasa eso Pero básicamente tienen que saber eso Si mi tema terminase en sol mayor o en sol siete Sería medio una cagada, ¿por qué? Porque sería como que... Como que quedó abierto el final Es como un final abierto, ¿no? Lo que el oído esperaría sería como esto Volver de nuevo a la tónica, ¿no? Si yo me quedo ahí Es como que uno dice Pero dale, ¿qué onda, loco? Entonces, bueno Generalmente El dominante Se resuelve de nuevo en la tónica O sea, el quinto grado Generalmente nos lleva de nuevo al primero, ¿no? Digo generalmente porque esto no es una regla No es que si no lo haces Viene la policía y te llega Pero generalmente El dominante Resuelve de nuevo en la tónica Así que bueno, ahí va La otra función que nos queda Es la de subdominante Que... Básicamente el subdominante Es el cuarto grado, ¿no? O sea, si yo estoy en do mayor Do mayor sería la función tónica Primer grado En sol siete dijimos que era el dominante Y la otra función que nos quedaría Sería la de subdominante Que sería el cuarto grado Un acorde fa Entonces el cuarto grado El subdominante Yo lo defino como un punto medio Entre los otros dos O sea, vengo ahí Do mayor tónica Subdominante Dominante Tónica, ¿no? Sería como un punto medio Entre el acorde de tónica Y el dominante, ¿no? Generalmente es como un paso previo ¿No? Al dominante, ¿no? O sea, como que aparece Generalmente antes del dominante, ¿no? Y se podría definir también Como una semitensión O sea, es un acorde que genera Una cierta tensión Pero tampoco es tan tenso Como el acorde dominante, ¿no? Entonces, bueno La progresión más típica de todas Es primero, cuarto, quinto, ¿no? En el levanto Primero Cuarto grado Quinto Y tónica, ¿no? Entonces, bueno Hay un millón de temas que usan esta progresión Como por ejemplo la bamba Para bailar la banda Se necesita una foca de grasa Una foca de grasa Para arriba y arriba Por si seré por tu seré Por tu seré por tu seré que en mi barrio me dicen, que en mi barrio me dicen, el inocente de guitarra Una progresión de mierda, pero bueno, básicamente voy a usar la música popular, ¿no? Digamos, un tema re típico, otro tema que usa esta misma progresión, que básicamente es como el mismo tema, pero con otra melodía, sería Twist and Shout de los Beatles Twist and Shout está en Re, pero lo voy a hacer en Do para que lo vean más fácil Oh, shake it up, baby, oh, shake it up, baby, Twist and Shout, just that shout C'mon, 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 baby, I got one bit, come on, we're getting down We're getting down, yeah, we're getting down, we're getting down You know you look so good, you know you got me going O sea, primero cuarto o quinto, ¿no? Algo que es interesante en este tema, es que en la parte del A, los Beatles lo que hacen es quedarse en el dominante y generar una tensión zarpada para resolver de nuevo la tónica sería esta parte cuando hace Si los Beatles no hubiesen resuelto ese dominante en la tónica, si los Beatles no hubiesen resuelto ese dominante en la tónica, las minas prendían fuego el estadio, ¿no? Porque ese momento es como el momento más tenso que más expectativa genera para ir de nuevo al primero y cuando resuelven el primero como que todo el mundo vuelve a cantar así, tipo como si hubiese la gancha de boca, ¿no? Entonces, digamos, si el tema hubiese terminado ahí Y el trípido ese terminaba ahí, hubiese sido una cagada, ¿no? Es como que todo el mundo se dice que algo, pero bájale loco Pero no, es... Y ahí vamos todos, ¿no? Como que todo el mundo se ve loco, como que el tema explota ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un buen ejemplo de como el dominante genera tensión, ¿no? En un tema de música popular así, bien simple, ¿no? Pero está muy bueno ver eso, ¿no? Como está usado, es como un creyendo vocal, ahí va Y remarcan el acorde dominante, el quinto grado, le mandan la séptima Ahí va, bien Bueno, otro tema que tiene esto sería el tema este Yo podría haberle hecho mejor, vos podrías acercarte a mí La verdad es que todo fue un tan extraño, tan extraño, fiel Fue amor, de Fito Páez, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Entonces, básicamente ahí Fito lo que hace es el primero cuarto quinto Yo podría haberle hecho mejor, vos podrías acercarte a mí Bien, ahí va Entonces, bueno Lo que está bueno es que vayan escuchando temas, ¿no? Y tratando de darse cuenta a dónde está el dominante, ¿no? O sea, a dónde aparece el dominante, a dónde resuelve A dónde aparece el acorde subdominante Por ejemplo, otro tema de los Beatles que tiene esto sería el tema este Misery Ahí vemos que había presido el dominante, ¿no? Primero cuarto, subdominante Tónica Subdominante Cuarto Quinto dominante Tónica, resuelve ahí Vamos al puente Only one dominante Bueno, digamos, básicamente ahí vemos cómo aparece subdominante, dominante, tónica, ¿no? Ahí va, bien Eh, que otro tema tenemos, por ejemplo, el tema este The Creedence How you ever seen the rain Un de los primeros temas que aprendí a tocar en la guitarra cuando tenía diez años ¿Ves? Un de los primeros temas que aprendí a tocar en la guitarra cuando tenía diez años ¿Ves? 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 O sea, viene en Do Tónica ¿V? 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 En el estribillo Se va al cuarto grado Cuarto Quinto demasú Cuarto quinto dominante tónica y saca el sexto minado cuarto quinto dominante y tónica ahí va o sea es un temazo como vemos desde el estribillo manda cuarto, quinto, primero subdominante, dominante, tónica ahí va, bien bueno, no sé, otros temas que tiene esto por ejemplo, el oso yo viví en el bosque muy contento caminaba caminaba sin cesar las mañanas y las tardes eran mías todas las noches me tiraba a descansar dominante pero un día vino el hombre con sus calas que cerró me llevó a la ciudad en el seco me salieron las libertad y yo si perdí mi mal libertad o sea cuarto quinto primero ahí va o sea que como vemos está por todos lados ¿no? o sea es algo que aparece en toda la música en el rock en el folclore en el tango en el jazz en la música clásica otro tema que se me viene ahora a la mente es presente todo concluye todo concluye fin no te pueda escapar todo tiene un final todo termina dominante tónica tengo que comprender es eterna la vida el llanto la risa allí termina dominante tónica creería que el amor no tenía medida no dejás de querer tal vez a otra o sea siempre cuarto, quinto, primero ¿no? como que aparece todo el tiempo ¿no? ahí va entonces bueno como les digo esto está en todos los géneros ¿no? si escuchamos por ejemplo la música clásica está todo el tiempo tónica dominante tónica dominante tónica tónica dominante tónica 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 dominante tónica 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 dominante tónica después tenemos por ejemplo el tema este de Mozart la música la música con la música también es por ejemplo tónica la música es por ejemplo tendré siempre lo mismo ¿no? Eso sería la pequeña cenata nocturna de Mozart. Otro ejemplo, por ejemplo, sería Vivaldi. El tema de este está en mí, pero lo hago en dos. La primera era. El dominante. Aparece en todos los géneros, ¿no? La música clásica está full, ¿no? Porque es básicamente a dónde se inventó esto, a dónde salió. Ahí va. Bueno, un ejemplo que a mí me encanta de cómo aparece el dominante es en el preludio de cello de Bach, lo que se ve el final. Voy a ver si me sale. Yo lo grabé esto en otro video, pero bueno, a ver si me sale ahora. Ahí va. El preludio de cello de Bach sigue el que arranca así. ¡Adiós! Bueno tenés todo eso, en el final del tema aparece un pedal de dominante y lo que hace Bach es una subida cromática y es como que llega al punto máximo de tensión y lo resuelve nuevo en la tónica y está zarpado, sería la parte que hace esto Ahí va, para mí ese momento está zarpado, como les digo lo que hace es un pedal de dominante con lo que hace es el bajo en la y esta subida cromática que llega a este momento que es el punto máximo de tensión y resuelve el acorde de tónica ahí va, tónica, dominante, sus cuatro ¿no? dominante y tónica de nuevo, ahí va ese está zarpado ¿no? o sea, Juan Sebastián básicamente cuando, en toda esta subida ¿no? lo que hace es llegar a la séptima mayor ¿no? de la escala de re que sería la nota do sostenido que después lo voy a explicar, sería lo que se llama la sensible y hace que resuelva en la tónica entonces está buenísimo eso, y encima el chabón lo resuelve en la tónica en inversión, o sea con el bajo en la quinta o sea que tampoco resuelve tanto, es como muy astuto lo que hace pero bueno, no quiere irme tan por las ramas ¿no? así que bueno, hace tónica con el bajo en la quinta dominante sub cuatro sería ¿no? dominante, típico y resuelve la tónica bueno, eso está zarpado ¿no? es como es una resolución zarpada ¿no? ahí vemos como sería usar un dominante con un poco más de profundidad que la bamba ¿no? jaja pero bueno, este fue el momento académico auspiciado por Bellas Artes así que bueno, nada, el prelubio de cello de Bach está zarpado ¿no? Juan Sebastián así que bueno, ahí va bueno, después tenés la típica cuarto, quinto, primero tipo folclore como dice yo en la intro jodiendo ¿no? tipo chacaneras o malandos o gatos, ese tipo de cosas ¿no? hay que bueno, el quinto primero lo que sería dominante en tónica es el final típico de los tangos quinto primero así que bueno, ahora les voy a mostrar por qué el dominante resuelve de nuevo en la tónica ahí va bueno, básicamente cuando uno toca un acorde dominante lo que se produce es una tensión entre dos notas de ese acorde dominante que están a una distancia de tres tonos ¿no? o sea, el intervalo de tres tonos, llamado también tritono en una época era conocido como el intervalo del diablo ¿no? un intervalo satánico que si vos lo tocás de forma aislada suena bastante duro, bastante disonante ¿no? si lo toco por ejemplo lo puedo tocar acá si yo lo toco así esto suena bastante duro bastante satánico ¿no? y en la época, no sé, creo que en la época medieval o por ahí le decían que era como el intervalo del diablo ¿no? y es como que estaba prohibido por la iglesia ¿no? porque se le decía que era el diablo en la música ¿no? yo no sé si habrán matado a algunos por eso entonces básicamente es como un intervalo, una distancia de tres tonos ¿no? uno, dos, tres ¿no? uno, dos, tres ¿no? que sería de si a fa ¿no? uno, dos, tres que si uno lo toca así aislado suena bastante disonante como cuando la mía se está buchando dentro del tipo del cuchillo ¿no? pero básicamente ese tritono es el que genera la tensión para resolver de nuevo en el acorde de tónica cuando uno toca un acorde dominante ¿cómo sería esto? si yo estoy en do mayor ¿no? y toco un sol siete ¿no? este sol siete está formado por las notas sol, si, re y fa y el tritono se produce entre las notas si y fa ¿no? que van a resolver por movimiento contrario ¿qué significa resolver? básicamente cuando vos tocas un sol siete y después vas de nuevo al do lo que se produce es que una de las voces baja y la otra sube cuando me refiero a las voces no me refiero a una voz sumada sino a las notas que toma un instrumento ¿no? o sea si yo hago un acorde en la guitarra acá tengo muchas voces sonando independientemente que sean voces sumadas o no se le dice voces a las notas de un acorde ¿no? entonces básicamente ¿cómo sería esto? cuando acá hace un sol siete este fa va a bajar al mi ¿no? y este si que sería la cuerda de dos al aire va a subir al do ¿no? el fa va a bajar al mi y el si sube al do como vemos hay un movimiento contrario en el que una de las voces baja el fa va al mi, baja un semitono y el si sube al do ahí va esas dos notas que se mueven por semitono son las que se llaman sensibles que se les llama así en el ámbito de la música clásica ¿no? la sensible a mi personalmente mucho no me gusta ese nombre porque me hace acordar a la película del diálogo del diablo al tipo que veía el atardecer y se la acaba de llorar pero bueno básicamente la sensible ¿qué son? son las dos notas que resuelven por semitono uno ascendente y el otro descendente o sea lo que sería una de las sensibles sería el fa que va al mi o sea la cuarta que baja a la tercera y la otra sensible sería la séptima que sube la octava ¿no? el si que va al do ahí va entonces cuando yo toco esto ya se escucha esa resolución ahí va ahí va bien entonces esa sería la explicación científica de por qué el dominante resuelve el nodo en la tónica o sea básicamente el intervalo satánico diabólico del tritono que se produce entre la nota si y fa se resuelve por movimiento contrario ¿no? o sea una baja y la otra sube en el semitono más próximo que tiene o sea el fa el semitono más próximo que tiene es bajando al mi y el si es subiendo al do ¿no? por eso es el movimiento contrario ahí va y esa sería la resolución del tritono ahí va ¿no? entonces es como que ahí pierde la cualidad satánica ¿no? o sea si yo hago esto suena disenante pero si yo hago esto ahí ya no suena eso se resolvió entonces el concepto de resolver sería ese cuando una voz va hacia la otra voz ¿no? el fa baja al mi el si se va al do así que bueno esto después cuando lo meten en el pizarrón lo voy a anotar para que lo vean más gráfico pero básicamente tienen que saber eso porque cuando uno toca un acorde dominante el tritono que se produce genera una tensión que se resuelve en el siguiente acorde ¿no? en el acorde de tónica por movimiento contrario ahí va si uno tocara el dominante sin séptima menor ¿no? o sea si yo hago un sol en tríada también es un acorde dominante ¿por qué? porque también tendríamos una de las voces resolviendo ¿no? tendríamos el si subiendo al do pero además lo que estamos escuchando es un salto de cuarta del sol al do ¿no? si yo me paro en sol y subo cuatro sol, la, si, do llegué a la tónica ese es el típico final de los tangos ¿no? o sea si bien tengo el grado es el quinto quinto grado primero el salto que se da de cuarta ¿por qué? porque de sol a do hay una cuarta sol, la, si, do entonces el acorde dominante o que está en tríada también es dominante ¿no? digamos el dominante por excedencia sería el acorde con séptima menor o sea es un acorde mayor con séptima menor pero donde no tenga la séptima menor también es dominante ahí va y se la discuto cualquiera así que bueno lo que tendrían que hacer ustedes es tratar de empezar a ver en todas las tonalidades a donde está el dominante cuál es el dominante como si estoy en do el dominante es sol 7 si estoy en re el dominante es la 7 si estoy en mi el dominante es i 7 Si estoy en fa el dominante es do 7 si estoy en sol el dominante es re 7 Si estoy en el La, el dominante es Mi7 Si estoy en Si, el dominante es Fa sostenido ¿No? Y si estoy en Do, el dominante es Sol7 Entonces eso tiene que como curtirlo, ¿no? Aprender los dominantes en todas las tonalidades Por ejemplo, en el folclore los tipos le dicen dominante tono, ¿no? Dominante, tono Dominante, tono Dominante, tono En realidad sería tónica, pero bueno, a los chabones le dicen así De una forma más coloquial, ¿no? Dominante, tono Entonces, lo que está bueno es como que vayan curtiendo eso ¿Cuál es el dominante en cada tonalidad, no? O sea, si me paro en Sol, sería Re7 Ahí va, les recomiendo que se aprendan bien ¿Cuál es el dominante en cada tonalidad? Porque eso después le va a permitir a ustedes aprender más fácil Lo que son los dominantes secundarios Que probablemente sea el próximo video que haga Armonía para Todos Pero hay que ver, no sé, andás a ver lo que pasa Así que bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser mostrar En el pizarrón todo esto Y voy a mostrar el resto De los grados de la escala, ¿no? Porque cuando uno armoniza una escala mayor Salen 7 acordes, ¿no? Entonces hasta ahora hablamos solamente de 3 Hablamos del primero, del cuarto y del quinto Nos faltaría hablar del segundo Del tercero Del sexto y del séptimo, ¿no? Así que bueno, ahora en el pizarrón se lo voy a mostrar Espero que haya quedado claro, ¿no? Básicamente lo que les recomiendo que hagan Es que escuchen Lo que genera cada acorde, ¿no? Que escuchen la tensión que genera el dominante Que escuchen la resolución que genera la tónica Ahora lo vamos a profundizar, ahí va Bueno, como les comenté antes Lo que voy a mostrar ahora en el pizarrón Básicamente es Lo que ya noté acá en mi cuaderno Cuando preparaba este video Que sería como una definición personal ¿No? Que yo hago de las funciones armónicas O tonales, ¿no? Entonces bueno, el acorde de tónica Básicamente Es el acorde El primer grado, ¿no? Ahí va, primer grado Y Yo lo definí como La relajación Otra palabra que usé fue Descanso También se le dice reposo Distensión, se le puede decir Ahí va Algunos lo llaman hogar Y para mí está bueno Ahora les digo por qué Y básicamente es A donde generalmente Arranca y termina una canción, ¿no? Tipo inicio y fin De una canción Ahí va Digo generalmente Porque no es que Si o si Tu tema tiene que arrancar en la tónica La función tónica El acorde tónica Y termina en la tónica Pero generalmente La mayor cantidad de las canciones del mundo Hacen eso, ¿no? Arranca en la tónica Y termina en la tónica Ahí va Entonces, bueno Les voy a mostrar Porque yo creo que Esto de Definirlo como hogar Está bueno Que eso es más yankee Para los yankees Le dicen tipo Home ¿No? Yo lo pienso así, ¿no? Si yo Imaginate que estás por la calle No sé Estuviste laburando ¿Viste? O saliste a pasear Y querés volver a tu casa, ¿no? Vos venís por ahí Caminando Y hay un momento Que ya vos querés llegar a tu casa ¿No? Es como que Si quiero llegar a mi casa Es sacarme las zapatillas ¿No? Entonces Cuando estás en el dominante Esa tensión previa A que llegaste a tu casa ¿No? Es decir La puta madre No llego más Y cuando llegaste Y te sacaste las zapatillas Llegaste al hogar Es la tónica ¿No? Es como que Entraste a tu casa Te sacaste las zapatillas Y esa tensión Que tenías en el cuerpo Se resolvió ¿No? Y bueno Entraste a tu casa Y estás en tu hogar En tu zona de confort Estás en un lugar cómodo ¿No? Entonces bueno Por eso la tónica Se podía definir como el hogar Porque es como el punto de partida ¿No? Ni que hablar Si tenés que ir a hacer lo segundo O sea Vas por la calle Y no aguantas más Estás en el Venís ahí ¿No? Estás ahí Tenés que hacer lo segundo No llegás más a tu casa ¿No? Y cuando llegaste Y entraste Te sentaste el agredor Y tónica Es medio escatológico el ejemplo Porque para mí Es una buena analogía ¿No? También diría Que por eso El dominante Es una mierda Pero bueno Eso lo voy a dejar Más para el final ¿No? Mi opinión sobre el dominante Y toda esta cuestión De la armonía funcional Pero bueno Básicamente es eso Hay una cierta tensión Que se resuelve ¿No? Entonces vamos a notar ahora Las características Del acorde dominante El acorde dominante Por excelencia Es el quinto grado ¿No? Vamos a ponerle Quinto siete ¿No? Ahí va Básicamente El dominante Lo que genera Es tensión Genera Genera Inestabilidad ¿Qué más? Urgencia Bueno, la urgencia Que les comentaba recién ¿No? Y el dominante Es el que te lleva De nuevo al primero Generalmente ¿No? Te lleva al primero Ahí va Entonces bueno Lo que les comentaba recién Venís por la calle Primero Sexto menor Segundo menor Dominante Se genera esa tensión Esa inestabilidad Esa urgencia Y cuando llegaste A tu hogar Esa tensión Esa tensión Se resolvió Y ahí sentís El confort del hogar ¿No? Ahí va Así que bueno Digamos Todo esto son Palabras Son analogías Son como Formas Intentos de describir Fenómenos sonoros O sea que en realidad Lo que uno tiene que tratar De escuchar Es que le genera A cada uno Estas funciones armónicas Y estos acordes ¿No? O sea que No lo tomen esto Como algo así Como una cosa dogmática Digamos Muchos de los ejemplos Que doy yo No te aparecerían Ni en pedo En un libro de armonía Los doy yo Por mi propia experiencia Personal Y tratando de tener Una visión artística De la música Y de la armonía Y no verla siempre Como si fuera una cuestión Matemática Científica ¿No? Así que bueno El acorde subdominante Básicamente va a ser El cuarto grado ¿No? Si estamos en 12 Y el acorde es Fa Y yo lo puse Lo definí como un punto medio Entre los otros dos ¿No? Se podría definir Como una Semi-tensión Ahí va Y generalmente Es el paso previo Al dominante Ahí va O sea Generalmente El subdominante Te va a aparecer Antes que el dominante ¿No? Como les dije antes La presión más típica Es la de primero Cuarto quinto Primero Cuarto grado Quinto Primero O sea Tónica Subdominante Dominante Armonica Ahí va Entonces bueno Lo que les recomiendo hacer Es Lo que les recomiendo hacer Es tratar de escuchar Qué le generan estos acordes ¿No? Qué sensaciones Físicas Sonoras Le generan Estos acordes Más que acordes Estas funciones armónicas ¿No? Yo cuando estaba estudiando música Me acuerdo que Iba a muchas Muchas reuniones En las que se armaban Guitarreadas Que por ahí me decían Eh, tocate el tema este De calamar No sé O el otro tema No sé De intoxicar Lo que sea ¿No? Tocate palomas Yo qué sé Temas boludos Muchos temas que probablemente Yo no había tocado nunca En mi vida No los había sacado Pero Los había escuchado Por la radio Entonces Yo me ponía a tocar Y es como que Me empezaba a dar cuenta De oído Qué función era la que seguía ¿No? Entonces probablemente No le pegaba exactamente Al acorde que iba Pero le pegaba bien A la función armónica Y el tema sonaba bien ¿No? Entonces lo que les recomiendo Es Que traten de eso De escuchar Qué le genera el dominante Escuchar esa tensión Escuchar El reposo De la cordia tónica Escuchar el subdominante Como ese punto medio Y de esa manera Uno lo empieza a incorporar En el oído ¿No? Porque si vos te quedas Nada más con la parte teórica Es información Y nada más Pero en realidad Estos son fenómenos sonoros Que hay que tratar De incorporar Y internalizar Al oído de uno ¿No? Para aprenderlo De verdad bien Si no Es como Comprate un libro de armonía Lo tenés ahí Pero si no sabés Cómo suena eso Es lo mismo que nada ¿No? Así que bueno Ahí va Ahora les voy a mostrar El tema de la resolución Del dominante Lo voy a notar Acá en el pizarrón Para que se vea bien Y para que se entienda mejor Ahí va Bueno Como les comenté antes Ahora lo que voy a mostrar es La resolución del dominante Lo voy a notar acá en el pizarrón Para que se vea más claro Así que bueno Básicamente Si yo tengo un acorde dominante Un Sol7 El Sol7 es la forma Por la nota Sol Si Re Y Fa ¿No? Es el acorde Sol7 Y el tritono se produce Entre estas dos notas Entre el Fa Y el Si ¿No? Ahí va Entonces básicamente Estas dos notas Son las que van a resolver Por movimiento contrario ¿No? Cuando yo vaya al Do Este Fa va a bajar al Mi Y este Si va a subir al Do Ahí va Este Sol lo puedo dejar igual Entonces acá me quedaría Un Do con el bajo en Sol Entonces básicamente Esta sería la resolución del tritono El Re En este momento no me interesa Lo tacho A donde tengo Que el Fa baja al Mi Y el Si sube al Do El Sol queda igual Entonces tengo un Sol7 Resolviendo en Do En inversión Ahí va Básicamente Esto sería A grandes rasgos Como es la resolución del dominante O sea Básicamente tengo La resolución del tritono Sería esa Debo estar acá Tengo que el Fa Baja al Mi Y el Si Sube al Do Ahí va Entonces básicamente Esto sería Quinto 7 Primero ¿No? O sea Dominante Tónica Ahí va Bien Digamos Esto sería A grandes rasgos Lo que es una resolución del dominante Existe algo que se llama La cadencia auténtica perfecta Que no la voy a mostrar Pero en realidad Con que ustedes sepan esto Ya me parece que está bien ¿No? Ahora les voy a mostrar La cadencia auténtica perfecta Como para profundizar más esto Pero lo importante saber Es que cuando tocas un dominante Y resolvés en la tónica Se produce este movimiento Ahí va Les voy a mostrar ahora La cadencia auténtica perfecta Entonces bueno Lo que sería La cadencia auténtica perfecta Se la voy a mostrar así Medio por arriba Pero en realidad En este video No me interesa Meterme tanto en profundidad En todos los tipos De resoluciones que existen Sino básicamente Que ustedes entiendan El concepto ¿No? Pero bueno La cadencia auténtica perfecta Básicamente se le dice Que es perfecta ¿Por qué? Porque me queda en la voz Más aguda La tónica del acorde ¿No? En el acorde de tónica O sea Tengo los dos acordes Con el bajo en la tónica Y en el acorde de tónica En el do Me va a quedar el do También en la voz más aguda Lo que sería la voz del soprano Entonces eso se escucha Como que es más conclusivo Que si yo dejo En la voz más aguda Otra nota ¿No? ¿Cómo sería esto? Básicamente tengo Por ejemplo Sol Re Fa Y si ¿No? Esto sería un sol 7 Cuando voy al do Básicamente Lo estaría resolviendo en do En posición fundamental Do mi Sol Y acá pongo el do de nuevo ¿No? Entonces Este si ahora subiría al do Y este fa Lo podríamos pensar Como que baja al mi ¿No? Tengo el salto de cuarta Del sol al do Entonces básicamente Como me quedó La nota do En la voz superior Este acorde Se va a escuchar Como más conclusivo Que si Yo hubiese dejado En la voz superior Otra nota O sea Un sol o un mi ¿No? Si me voy a mostrar A la guitarra ¿No? Por ejemplo Si yo toco este Sol 7 Ahí Y voy a do ¿No? Esto se escucha Más conclusivo Que si yo hiciera Por ejemplo Los dos acordes Son sol 7 do Pero En esta De esta manera Se escucha Más conclusivo Que si yo lo hago así ¿No? Como que si lo hiciera Por ejemplo así Entonces Básicamente Eso sería La cadencia auténtica Perfecta ¿No? También se podría tocar acá A ver si se ve Ahí También se podría Ver así Reputa Que lo parido También se podría ver así Ahí va Pero bueno A mí mucho No me interesa Que se limen En este momento Con todos los tipos De cadencias Que existen ¿No? Digamos Lo que se ve La visión más De conservatorio Se mete a analizar Todas las cadencias En profundidad Y yo siento Como que muchas veces Es como que el árbol Termina tapando al bosque ¿No? Porque se concentra Más en El detalle minucioso Más que entender El concepto general ¿No? O sea Básicamente Lo que hay que acordarse Siempre es La cuestión del tritono ¿No? Que el Fa Baja al Mi Y que el Si Sube al Do Después las inversiones Y eso Me parece que es algo Que uno se puede meter Más profundamente En otro momento Cuando ya tenga Más curtido todo el asunto ¿No? Recordemos El Fa Va a bajar al Mi Y el Si Va a subir al Do ¿No? Después Esto O sea Esto puede estar En la voz superior Y viceversa ¿No? Pero bueno Básicamente Lo importante sería esto La resolución del tritono Más que las cadencias Específicas Cada una ¿No? Si es la auténtica Perfecta La imperfecta La inconclusa Hay un millón de libros ¿No? Es como que en cada libro Tenés nombres diferentes Ahí va Pero bueno Acuérdense de esto El Fa O Al Mi Si se igualó ¿No? Y pueden aparecer Invertidas O sea te puede aparecer Que esté En la voz superior Este El Si que va al Do Y en la voz En una voz más abajo Que el Fa Baje al Mi ¿No? Ahí va Bien Entonces Cuando uno Toca un acorde dominante Un Sol 7 Un Sol 7 ¿No? Y va A la tónica El Sol en la tónica Se analiza con una flecha O sea Se me pone una flecha Que indica que el Sol 7 El dominante Resolvió en la tónica Ahí va Bien Bueno Lo que les decía antes De las sensibles Básicamente es que cuando Yo tengo un acorde dominante Un Sol 7 Sol 7 Re Fa Esta y esta Son las sensibles ¿No? Vamos a ponerle así De una carita Triste Con una lágrima Las sensibles O sea ¿Qué significa esto? Que mi escala de Do La escala mayor de Do Do Re Mi Fa Sol La Si Y Do ¿No? La cuarta Y la séptima Cuarta justa Y séptima mayor Son las sensibles El Si tiende a subir al Do ¿No? Y el Fa Tiende a bajar al Mi ¿No? O sea Son los dos puntos Donde hay semitonos En la escala ¿No? Esta sería la sensible tonal Le llaman Esta es la sensible modal Como le digo a mi El tema de Digamos La palabra sensible Mucho no me gusta Porque me hace acordar A eso La película esa Cuando el chabón veía El atardecer Y se llamaba llorar ¿No? Pero bueno Básicamente se le dice así Las sensibles ¿No? Son las notas que resuelven Cuando vos resolvés El dominante ¿No? Esta y esta La cuarta justa Y la séptima mayor Ahí va También digamos Si vos lo analizás Adentro del dominante Las sensibles Las podés pensar como La tercera Y la séptima Del acorde ¿No? ¿Cómo sería esto? Lo hago acá Para que se vea más Se vea más gráfico Entonces yo toco Tengo el sol siete Sol, si Re Y fa Yo no puedo pensar Este sol siete así ¿No? Como que esta es la tónica Esta es la tercera mayor Esta es la quinta justa Y esta es la séptima menor Entonces Estas dos serían las sensibles ¿No? ¡Ja! 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 Ahí va Pero bueno Nada Se puede pensar de dos maneras Como parte de la escala madre De la escala de Do O como Adentro del acorde ¿No? Ahí va Bien Otra cosa importante Que no me quiero olvidar Es que cuando vos Tocás Un dominante Y vas a la tónica ¿No? Cuando haces un sol siete Y caes en Do Se produce un salto de cuarta Justa Ascendente ¿Cómo sería esto? Cuando yo toco esto ¿No? El sol Do Como sería el tipo El final de tango Tengo este salto De sol a Do ¿No? O sea Si yo cuento Desde sol Tengo uno Dos Tres Cuatro Tan Tan Este salto De sol a Do Es El El salto de cuarta Justa Que se produce siempre Cuando tocas un dominante Y vas a la tónica Ahí va Bien Bueno Ahora lo que les voy a mostrar Es el resto de los acordes ¿No? Porque cuando uno armoniza la escala La escala de Do mayor Nos salen siete acordes Nos sale Do mayor Nos sale Re menor Mi menor Fa mayor El sol lo vamos a poner como Sol siete La menor Y Si disminuido Entonces Hasta ahora nosotros sabemos Que el primer grado Es tónica Sabemos que el quinto siete Es el dominante Y sabemos que el cuarto Es el subdominante Pero el tema ¿Cuál es? Que hay más acordes Acá ¿No? Entonces Vamos a empezar con el segundo ¿No? El segundo grado Va a entrar en lo que es El área de subdominante ¿No? ¿Por qué es esto? Básicamente Si uno ve un acorde de Re menor Comparte notas con el acorde de Fa ¿No? Y si vos haces un Re menor siete Más todavía Un Re menor siete Sería Re Fa, La y Do ¿No? Y el acorde de Fa Es Fa, La, Do Entonces Yo lo que puedo hacer Es agarrar un tema Que tenga primero, cuarto, quinto Y suplantar el cuarto Por un segundo Yo podría suplantar ese cuarto Por un segundo Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Y arriba Y arriba Y arriba Entonces Básicamente Cuando Suplanto Ese cuarto Por el segundo Lo que estoy haciendo es Poner un acorde Que comparte la misma función Que es la función De subdominante ¿No? Como les dije Si lo hago Menor siete Más todavía Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Y arriba Y arriba Y arriba ¿Por qué? Porque como les dije El acorde de Re menor siete Está formado por las notas Re, Fa, La y Do ¿No? Entonces hay tres notas en común El Fa, La y el Do Es como que adentro de un Re menor siete Tenés el acorde de Fa Ahí va, bien Bueno El siguiente acorde que vamos a ver Va a ser el sexto menor ¿No? Que es el La menor Que es el La menor Y este acorde Va a tomar la función de tónica ¿No? Entonces a mí me gusta pensarlo De la siguiente manera Me gusta pensarlo como Si mi canción es como una historia ¿No? En la que yo vengo No sé Vengo con unas vueltas Do, La menor Por ejemplo Re menor Sol siete Todo el mundo lo que esperaría Es que yo vaya de nuevo a Do ¿No? Entonces si yo voy de nuevo a Do Ese sería como mi final Más previsible ¿No? Más predecible Pero si yo voy a La menor Lo que estaría haciendo sería como Sorprender al oyente ¿No? ¿Por qué? Porque toqué una corda Que no esperaba que vaya ¿No? Entonces básicamente Cuando vos tocabas un sexto menor El acorde se escucha como que descansa Se escucha como tónica Lo que pasa es que tiene otro color A mí personalmente Me gusta pensarlo Como que la historia Terminó No sé Más triste O más oscura O como que no sé Como que la mina se fue Y lo dejó el chabón Y todos querían el final feliz ¿No? Terminando en Do La tónica Del primer grado Pero la historia termina Como con un final abierto Con un final Más triste O más Bajonero De lo que uno esperaba ¿No? Como les dije antes Esto sería como una Visión artística O sea no es que si vos te compras un libro de armonía Te va a decir esto Pero yo lo escucho así ¿No? O sea lo más típico es ir al primero Sol 7 tónico Primero Si vas al sexto Es como que tiene otro color ¿No? Y está bueno escuchar los acordes Como colores ¿No? O sea que generan Ahí va Bueno Nos quedan dos acordes Vamos a ir con el séptimo Disminuido El B disminuido Y este acorde va a tomar la función de dominante ¿Por qué va a tomar la función de dominante? Bueno básicamente porque este acorde Tiene En su interior El tritono Que también tenía el dominante Que sería Las notas Si y Fa ¿No? Ahí va Entonces Como contiene el mismo tritono Resuelve también en el primero ¿No? O sea que yo podría agarrar mi progresión Do La menor Re menor Y suplantar el Sol 7 por un Si disminuido Ahí va Entonces resuelve también Quizás suena más duro ¿No? O es más Eh Disonante Pero funciona Quizás en la guitarra no está bueno tocarlo rasgueado ¿No? Lo puedo hacer arpegiado Pero Se escucha ¿No? Se escucha esa resolución Funciona También lo podría tocar así Ahí se escucha mejor todavía Como les digo Quizás rasgueado queda medio choto ¿No? Pero bueno Esto es donde buscarle la vuelta Eso es ahí es medio feo Pero bueno Como les digo El acorde del Si disminuido Tiene las mismas nodas O sea tiene el mismo tritono Si, Re y Fa ¿No? Y acordémonos que el dominante El quinto 7 era Sol Si, Re, Fa Ahí va Bien Bueno y nos va a quedar un acorde ¿No? Que va a ser el tercero El tercero en discordia Que este es un acorde medio polémico ¿No? El tercero menor Los libros de armonía Lo dan como tónica Pero a mi me gusta darle como tónica Entre comillas ¿No? ¿Por qué entre comillas? Bueno básicamente porque Cuando uno lo toca Si vos venís tocando una progresión ¿No? Lo que estamos haciendo Do mayor La menor Re menor Sol 7 Y me voy a mi menor No se escucha ni en pedo Como el que descansó Entonces En ese caso Yo creo que El tercero no sirve Como tónica En el sentido de Arrancar una canción O terminarla Lo que si puede funcionar Es En el medio de una canción ¿No? Por ejemplo Si tengo una canción El tema de Bob Dylan Por ejemplo La que Ronnie's Tom Que hace Que se tenga en un momento Tiene unas bajadas ¿No? Que hace Hace Fa mi menor Re menor Yo lo que podría hacer En ese momento Es cambiar Ese mi menor Por un do Y funcionaría bien Entonces ahí vemos Que la función Corresponde ¿No? O mismo Por ejemplo ¿Cuál era? Que estaba tocando Presente Yo podría suplantar El mi menor De esta vuelta Por un do El que viene ahora En vez de meter mi menor Tocar do Todo tiene un final Todo termina Funcionaría bien También ¿No? O sea Es otro color Pero funciona ¿No? El único ejemplo Que yo encontré En el que el tercero Funciona como tónica Sería En la zamba La pomenia Que creo que se escuche Leizamón Que cuando uno la escucha Arranca Digamos La versión más básica Sería hacerla O sea Lo más básico Sería tocar Do mayor B menor ¿No? Pero si uno escucha La versión del lugo soltenio En realidad arranca En el tercero Y queda muy bueno ¿No? Básicamente yo creo Que funciona ¿Por qué? Porque la melodía Arranca en la tercera En la escala En mi ¿No? ¿No? Entonces Funciona Aunque lo más básico Hubiese sido tocar do Lo del primer grado Básicamente lo que tendrían Que hacer ustedes Es como Empezar a agarrar canciones Y hacer Como Reharmonizaciones Diatónicas ¿No? O sea Probar Cambiar un grado Por el otro Y compartan La misma función ¿No? Por ejemplo Con el sexto Yo podría No sé Agarrar Let it be Y reemplazar El primero Por el sexto Y reemplazar El primero Y viceversa ¿No? Bueno Esa sería la versión básica ¿No? Hacer al revés Sería una forma ¿No? Y hay que probar ¿No? Cómo funciona ¿No? A veces puede funcionar Bien Nos puede gustar Y a veces no Todo depende Digamos De cómo funciona La melodía Con los acordes ¿No? Si la melodía queda bien Y además que muchas veces Si tenés temas Que son Muy conocidos Que los escuchás Un millón de veces De cierta manera Si lo cambiás Es como que te va a hacer Medio raro Medio bizarro Pero bueno Es cuestión de probar ¿No? Yo lo que les recomiendo Es que vayan probando Así que bueno Eh Como les digo Este es el tercero Tonic entre comillas ¿No? Porque para terminar Y arrancar una canción Es como que es medio raro Si yo mi impresiona Termino ahí Para mí no se escucha Ni en pedo Como que descansa Porque yo si escucho Este en menor Me lleva a crear Y diré No sé A un La menor ¿No? Pero no me lleva A descansar No me lleva A una sensación De descanso No se escucha Conclusivo Así que bueno Nada Lo que les recomiendo Es que traten De investigar Esto ¿No? De ponerlo en práctica Y ver como lo van curtiendo ¿No? Estas serían las Funciones Armónicas En los 7 grados Los 7 acordes De la escala ¿No? Ahí va Que salen de la escala Ahí va Bueno Ahora voy a mostrar Las cadencias Más típicas Y Después voy a hacer Una conclusión Básicamente Sobre todo esto Y lo que yo pienso De la armonía funcional Y etcétera Así que bueno Ahí va Bueno La palabra cadencia Básicamente Viene del latín Que aparentemente Se dice Cadere O algo así Que básicamente Es Lo que se refiere Es A como caen Los acordes ¿No? Como un acorde Cae en el otro Como resuelve en el otro ¿No? Entonces Tenemos lo que es La cadencia auténtica Que básicamente sería Quinto primero O sea Sol 7 2 Quinto Primero Ahí va Bien Después tenemos La cadencia completa Que sería Como la milanesa Con poco afrita Milanesa La polinana Con poco afrita Que básicamente Es cuarto Quinto primero O sea Fa Sol 2 4 5 Vamos a hacer Sol 7 Primero Ahí va Bien Después tenemos La cadencia Plagal Que básicamente Sería cuarto Primero Esta parece Por ejemplo En Imaging ¿No? Imaging La cadencia Ever Si 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 Ahí va Auténtica Van a ser Tan la X Hijo de Puta Bueno Cadencia Plagal No Cuarto Primero Y Voy a poner También Lo que es La cadencia Rota Que básicamente La cadencia Rota Sería Cuando tu Dominante No resuelve En el acorde Que uno Esperaría O sea Sería Como hacer Un quinto Siete Y No voy al Sexto ¿No? Entonces Esto sería Una cadencia Rota Una cadencia Deceptiva Deceptiva Significa Que no resuelve Cuando vos Esperarías ¿No? Y básicamente Lo que les mostré Antes ¿No? En la música clásica A veces le dicen Cadencia evitada Pero a mí me gusta Decirle cadencia evitada Porque es como Que te lleva Que la gente No la quiere usar Y para mí Está bueno O sea Es como Que venís ahí Y cuando llega Tu dominante En vez de ir a la tónica Te vas al Sexto menor ¿No? Entonces sería Una cadencia Rota Básicamente Tu dominante No resuelve A donde se quedaría Ahí va Pero bueno Para mí está bueno Usar O sea Que no la eviten Usen la Bueno Estas son las cadencias Más típicas ¿No? Después tenemos La cadencia Voy a mostrar una más Que sería La cadencia Segundo Quinto Que en el jazz Se usa todo el tiempo Básicamente La cadencia Segundo Quinto Sería Hacer Un Re menor Siete Sol Siete Para ir a Do Es una cadencia Que en el jazz La usan Permanentemente Hasta el tango A mí un poco Me canso Pero bueno Re menor Siete Sol Siete Y vas a Do Por ejemplo Do max Siete Entonces Esto sería Segundo Quinto ¿No? La cadencia Segundo Quinto Ahí va Segundo Menor Siete Quinto Siete Primero Max Siete O sea Que esto Va acá Y cuando Bueno Como les decía Antes Que se me apaga Esta cámara Del orto La cadencia Segundo Quinto Es la más Usada En el jazz ¿No? A donde Básicamente El segundo Reemplaza Al cuarto ¿No? O sea Esto es Subdominante Dominante Tónica Y cuando Tres Un segundo Quinto Generalmente Se analiza Con un corchete Así ¿No? Se pone Un corchete Indicando Como que Esto es Un segundo Quinto Que va A la tónica ¿No? Eh No sé En el jazz Lo usan Todo el tiempo También se usa Mucho En la gossanova A mí A veces Me cansa Un poco ¿No? Porque a veces Lo usan De forma Excesiva Y modulan De una forma Medio De una forma De una forma Es forzada Con los segundos Quinto Pero eso Lo voy a mostrar En otro video Así que bueno Ahora lo que voy a hacer Es Voy a hacer una Pequeña conclusión De esto Espero que os haya gustado Y bueno Les voy a dar mi opinión Sobre la armonía funcional Sobre el dominante Y todas estas cuestiones Ahí va Bueno Espero que os haya gustado El video Voy a hacer una Pequeña conclusión Ahora Bueno Básicamente Yo creo que Esto está bueno Saberlo Porque esto Te amplía un poco El panorama Y te ayuda a entender Cómo funcionan Ciertas progresiones De acordes ¿No? Yo creo que está bueno Saberlo Para poder analizar Canciones que a uno Le gustan Y ver cómo Están hechas Pero al mismo tiempo No está bueno Casarse con esto ¿No? Porque esto no es Lo único que existe En la música Y Personalmente A mí me gusta Pensar la armonía Más como si fueran Colores ¿No? Más que Como si fueran Funciones Como si fuera La cuestión matemática De que esto va acá Y esto resuelve acá Porque está el tritono Digamos Eso Es como una explicación En mi opinión Es como una explicación Positivista ¿No? Digamos Cuando el hombre En el siglo XVII XVIII Por ahí ¿No? El iluminismo Todo eso Renacimiento Toda esa época En que el hombre Empezó a usar más su mente ¿No? Empezó a racionalizar las cosas Es como que buscó Siempre explicaciones Científicas Racionales Para los fenómenos De la naturaleza Los fenómenos sociales ¿No? Y en la música Pasó lo mismo Como que se buscaron Explicaciones científicas De por qué La música Funcionaba De tal manera ¿No? Y se llevó A este A este descubrimiento De que el El dominante Tiene el tritono Que resuelve Y eso está bien Está bueno Pero En realidad Me gusta más pensar La armonía Como si fueran colores ¿Viste? Como que Pongo este acorde acá Porque me gusta más Como suena ¿No? Porque El libro de armonía Dice que el dominante Va acá Digamos ¿No? Entonces Cuando la armonía Se vuelve muy funcional Muy Como que resuelve Siempre a donde uno Esperaría Como que se vuelve Medio Predecible Y puede ser Medio aburrido ¿No? Entonces Hay que tener Cuidado con eso ¿No? Yo generalmente Me gusta basarle más En la sensación Que me generan Los acordes ¿No? Y no tanto Usar los acordes Como por Por la funcionalidad Que debería ir ¿No? O sea Hay gente que te habla De las reglas De la música ¿No? Como que si rompes Una regla Viene de la policía Y te lleva ¿Viste? En realidad Eso es medio Un chamullo O sea Está bueno Conocer Digamos Cómo resuelve Un acorde Del otro Está bueno Conocer Qué escala Va con tal acorde Pero después Cuando vos tocas Está bueno Dejarte llevar Por la creatividad Más que por Por la armonía ¿No? Porque digamos La armonía En realidad Lo que uno Termina haciendo Es Incorporarla A su lenguaje musical Y manejarla De forma intuitiva ¿No? Entonces Hay gente Que para ahí No estudió música Pero maneja La armonía Muy bien Y compone Canciones De la puta madre ¿Por qué? Porque inconscientemente Están Manejando La cuestión De las cadencias La cuestión De Cómo un acorde Resuelve el otro Cómo una voz Resuelve la otra De oído ¿No? ¿No? Que básicamente Serían No sé Los beatus Spinetta Cerati Yo qué sé Gente que para ahí No estudió Formalmente música Pero que tiene Un oído Para la armonía Un oído Para las progresiones Armónicas Y un oído Para la cuestión Melódica Y cadencial Entonces es como Que los tipos Ya de oído Se dan cuenta Por dónde va La cuestión Para ahí No te lo podían Explicar así Teóricamente ¿No? Yo cuando era chico Antes de estudiar música Es como que ya Me estaba Ya me daba cuenta Tipo Que si tocaba esto Iba acá Pero no sabía Por qué era Pero sabía que iba Porque si tocaba Un 2-7 Iba a Fa No sé Como un dominante secundario Eso lo voy a explicar después ¿No? De mierda La puta Que parido Pero bueno Básicamente Lo que les recomiendo Que hagan Es eso Que escuchen Y que traten De analizar canciones Que a uno le gusten ¿No? Y Digamos Y digamos Es importante Aprender esto Básicamente Porque yo veo Un montón de gente Que Un montón de piritos Que quieren ser rockstars Que se arman Su banda Y cuando escucho Los temas que hacen Son una cagada Generalmente ¿Por qué? Porque no tienen La puta idea De Ni siquiera De la teoría Si no De La cuestión De tener Una buena progresión De acordes De que De que tu tema Este bueno Ya es de la progresión De acordes ¿No? Que tenga una buena melodía Es como que A veces escuchas banda Que meten Tres acordes Porque si Pero loco O sea Date cuenta Que lo que estás metiendo No tiene coherencia Entre si ¿No? Entonces es como Que cuando uno Para ahí lo estudia De esta manera Es como que lo empieza A acomodar un poco Aunque después Hay que quedarse Por el oído Por el gusto personal ¿No? Pero digamos Yo lo que les recomiendo Es que escuchen A los Beatles Y que traten de Entender Y analizar Las progresiones Que usaban ¿No? Porque ahí hay un montón De información O sea El otro día Leí que Charlie dijo Los Beatles Fueron como Un conservatorio Pero más piola Y es verdad O sea Yo cuando tenía 15 años Y tocaba temas Los Beatles Aunque yo No estudia Una mierda de armonía No sabía nada Ya conocía Un montón de Shades Como de clichés Compositivos Que estaban No sé En el cuarto menor Como para tirar ejemplos ¿No? Es como que uno Se va curtiendo Y va viendo Los recursos Que usan Los compositores Que le gustan ¿No? Entonces eso Está bueno Entenderlo Desde la teoría Pero también está bueno Entenderlo Desde El conocimiento De la música De otros ¿No? Como les digo Porque a veces hay bandas Que quieren hacer Quieren hacer temas Y cuando escuchás Dices Pero chabón O sea Está metiendo Una corda Que no tiene la puta Y no tiene nada que ver Con lo que venía antes No tiene coherencia Que hay con el orden Es porque básicamente No tienen Noción De lo que es la armonía Ni de un punto De vista Formal Ni de un punto De vista Intuitivo ¿No? O sea Los tipos Que lo hacían De forma intuitiva Eran genios O sea Spinetta O Lennon O Paul McCartney O sea Que Salvo que seas Lennon O Paul McCartney O Spinetta O Cerati O no sé Pero digamos Está bueno saberlo ¿No? Porque si no es como que Muchos se engañan Se creen que no estudian Y que saben todo Y chabón O sea Volvió a escuchar el tema Que hiciste Es una porón O sea Sin ánimo De bardear Pero Está bueno Como empezar A volverse consciente De los movimientos Armónicos De las cadencias De los clichés De No sé Viste Hay gente que te dice Mirá Hice cinco temas Y son los Mismos temas En cinco traneas Diferentes Porque repitió Los mismos grados Resolvió el dominante Siempre en el mismo momento Es como que Es un embole Viste Así que bueno Nada Eso era lo que les quería decir Espero que les haya gustado Como les dije Este video lo hice Por segunda vez Porque el primero Se me cortó la luz Y me recalenté Y empecé a putear a Macri Y me quedó un toque Desprolijo Pero bueno Espero que les guste Voy a seguir con los temas No sé cuál va a ser El próximo que haga Pero bueno Gracias a todos Por la buena onda Los cinco mil Están siendo suscriptores Y Bueno Como les dije Pueden entrar a escuchar El ensayo que grabamos Todo microfoneado Está bastante bien mezclado Está copado Así que bueno Nada loco Espero que les sirva esto Armonía para todos y todas Funciones armónicas Ya empezando a entrar Un poco más en profundidad En lo que es La armonía En la música ¿No? Y lo explico De un punto de vista Rockero Porque Es la música que me gusta Yo cuando estoy Esto fue todo Con un chassi Lo no me voy Así que bueno Ahí vale Es lo Con un chassi Un chassi